hola hola buen día buen día bienvenidas a su canal el día de hoy vamos a tratar lo que es una manga una manga con godete si es va a ser manga manga cortita vamos a hacer ya yo ya avance un poquito tenemos nuestra nuestro trazo de manga básica y de a partir del trazo de manga básica vamos a hacer lo que es la transformación de esta de esta manga la primera transformación es subir un centímetro a lo que es el costado derecho para darle forma a lo que es la manguita esa es la primera transformación teniendo en cuenta lo que es la copa de la manga a partir de donde se inicia de donde se inicia la curvita para nuestra manga a partir de ahí hacia la izquierda vamos a dividir en tres cuatro partes está 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 esta copa o esta manga como lo vamos a hacer vamos a dividirlo aquí yo tengo lo que es la manga espero se aprecie ahí vamos a dividir vamos a hacer unas rayitas así para hacer los cortes y que se nos forme lo que son los godetes de esta forma recuerden que es a partir donde se inicia lo que es la curvita donde como quien dice donde empieza la axila estos van a ser nuestros cortes que le vamos a dar sin cortar lo que es hacia arriba para que no se nos deshaga lo que es la manga de esta forma ya teniendo la manga con los cortes vamos a agarrar otro papel o en la misma tela vamos a hacer la abertura de los cortes para hacer los godetes yo aquí hice lo que es una línea para tomar en cuenta que esto podría ser mi tela o el trozo de papel a partir de ahí vamos a colocar nuestro nuestro trazo de esta forma vamos a ver si puedo colocarlo porque no tengo imanes de esta forma lo vamos a colocar y vamos a abrir aquí lo que lo que nosotros vamos a abrir va a ser lo que es la manga podemos empezar a abrirlo de 4.5 que es un promedio o abrir lo que nosotros queramos mientras no se deforme lo que es nuestra manguita de aquí podemos darle hasta 10-12 centímetros sin deformar lo que es nuestra manga y nuestra manga nos quedaría más o menos así voy a poner este aquí para para hacer nuestro de nuevo nuestro nuestra manga nueva de esta forma esta tiene que quedar completamente recta lo que es al igual que al doblez de nuestra tela de esta forma le vamos a dar un centímetro aproximadamente de esta forma recuerden aquí le quitamos un centímetro para darle una ligerita curva a lo que es nuestra manga de esta forma si y ya tenemos lo que es nuestra manga con godetes así nos quedaría y pues vamos a cortar dos para que nos quede de esta forma lo que es nuestra manga yo lo puse en el maniquí ya que no voy a hacer ninguna prenda solo quería mostrarles cómo quedaría nuestra manga con godetes se mira muy muy padre y ya que anda pues de moda se puede decir tanto tres cuartos como cortas se andan usando y se miran muy muy padre los godetitos de la manga espero les haya gustado este vídeo y a ponerlo en práctica para ir aprendiendo poco a poquito espero les haya gustado y les sirva muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau 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 chau